Querida Lucía Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida Ojalá lo fuese Gonzalo, olvídate todo lo que pensaba, que sabías del vino He de otra cosa ¿No lo hueles? Cieroso Querida Lucía Sigo varado en aquel verano de 1952 Recordándome que otra vida es posible Contigo Querida Lucía Ya falta menos para encontrarnos Todas esas esquelas terminan igual ¿Cómo que todas? ¿Y no sabe quién es? No Esta que os voy a contar es una historia que comienza en 1958 Y que se extiende durante casi 40 años Llegan por correo sin remitente Siempre en la misma fecha, el 15 de septiembre Y siempre para una tal Lucía Diez años y no sabe quién es Gonzalo Te presento a Lucía Vega Mi prometida Querida Lucía Ya falta menos para encontrarnos Gracias por ver el Entr Brand Gracias por ver el Ayuntă